Muy buenas tardes. Siendo las diecisiete horas con diez minutos del día diecinueve de agosto del dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceder a tomar la lista de asistencia. Sí, muy buenas tardes a todos, con su permiso, presidente. Muy buenas tardes a todos, con su permiso, presidente. Ciudadana Marielena de Anda Gutiérrez. Presente. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. No sé si... Por parte de la regidora María del Carmen Gallegos de la Mora. Donde solicitar. Se le justifica su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Por lo tanto, hay 15 y 16 sediles presentes. Sí. 14, 14 norma. Perdón. 14, 14 norma. Ah, perdón. 14 porque dice eso. No está la regidora norma. Está por conectarse. Esperemos ahorita lo puede lograr. Perdón. Sí, 14. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Y con su permiso, presidente. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 5 de agosto de 2021. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número mil sesenta y tres guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno de fecha quince de julio del año dos mil veintiuno únicamente en lo que respecta al segundo punto para quedar como se especifica en el dictamen adjunto. Inciso B, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista sin número en el fraccionamiento Chulavista en el municipio de Tepatizán de Morelos, Jalisco, a favor de los ciudadanos Salvador Navarro Fernández e Irma Teresa Córdoba Velázquez, con una superficie de ciento noventa y nueve metros cuadrados y número de expediente de la Comun trescientos noventa y dos diagonal dos mil quince y dos mil dieciocho de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Basolo ciento cincuenta y seis en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán a favor del ciudadano Miguel González González con una superficie de doscientos treinta y nueve puntos cincuenta y dos metros cuadrados y número de expediente de la Comun un nueve diagonal dos mil veintiuno de conformidad con el correspondiente dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán una superficie de tres mil setecientos noventa y cuatro puntos cincuenta y tres metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de cuatro mil seiscientos ochenta y seis puntos cincuenta y cinco metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Real San Francisco de esta ciudad, tal como se establece en el dictamen anexo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen Cuatro o Cuarto, ubicado por la calle Galaxia al oriente de esta ciudad, siendo una superficie que suma tres mil cuatrocientos sesenta y dos punto quince metros cuadrados en conformidad con el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública donde solicita se autorice dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento once ochenta y nueve guión dos mil cuatro diagonal dos mil seis de fecha trece de diciembre dos mil seis y el ochocientos cincuenta guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho de fecha seis de septiembre dos mil diecisiete. Asimismo, se autorizan los demás puntos del respectivo dictamen. Inciso G, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se apruebe que la vialidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional unifamiliar denominado Maranta, ubicado al norporiente del centro de población de esta cabecera municipal, lleve al nombre de Calle Ecuador. Inciso H, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura, donde solicita se apruebe que la nomenclatura de las vialidades del desarrollo urbanístico denominado Lomas del Carmen Cuatro, en esta cabecera municipal, quede de la siguiente manera, Calle Claro de Luna, Privada Claro de Luna, Calle Orión, Calle Galaxia, que es continuidad de la nomenclatura existente. Inciso I, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura del camino rural municipal que se encuentra ubicado al poniente del centro de población de la delegación de Capilla de Guadalupe, para quedar oficialmente con el nombre del camino a Pozo Santo. Inciso J, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se apruebe en lo general el plan de desarrollo de la delegación de Tecomatrán de Guerrero, que forma parte del plan institucional de gobierno de Tecomatrán de Morelos, Jalisco, dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, tal como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe en lo general el plan de desarrollo de la delegación de Capilla de Milpillas, que forma parte del plan institucional del gobierno municipal de Tecomatrán de Morelos, Jalisco, dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, tal como se establece en el respectivo dictamen. Inciso L, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación, donde solicita se apruebe en lo general el plan de desarrollo de la delegación de Mezcala de los Romero, que forma parte del plan institucional de gobierno municipal de Tecomatrán de Morelos, Jalisco, dos mil dieciocho, dos mil veintiuno, tal como se establece en el dictamen ad punto. Inciso M, dictamen de la Comisión de Administración y Gobernación para que se apruebe modificar la plantilla laboral del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en lo que respecta a la base de auxiliar operativo cadenero, que pertenece la jefatura de proyectos, sea trasladada a la jefatura de desarrollo rural, a partir del primero de septiembre del dos mil veintiuno. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorizan las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, con los siguientes incrementos. Valor del terreno urbano, siete por ciento, valor de construcción, siete por ciento, valor del terreno rústico, siete por ciento, y valor de zona, terreno rústico, siete por ciento. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se apruebe en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, de conformidad a lo que establece el dictamen adjunto. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, de seiscientos cuarenta y un millones seiscientos sesenta y dos mil trescientos cincuenta y un pesos con cincuenta y seis centavos, a seiscientos cuarenta y dos millones ciento cincuenta y un mil treinta y un pesos con cincuenta y seis centavos, conforme al dictamen respectivo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen anexo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autoriza las recalendarizaciones presupuestales que se describen en el dictamen adjunto. Inciso S, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública para que se autoriza a recibir como donación anticipada para futuras urbanizaciones como área de cesión para destinos, el predio rústico denominado Lagunitas, ubicado a tres punto nueve kilómetros al noroeste del municipio de Tepatitlán, con una superficie de cuatro mil seiscientos veinticinco punto veintiséis metros cuadrados, registrado en la escritura pública número trece mil quinientos cuarenta y siete de fecha doce de octubre de dos mil veinte. Asimismo, se autorizan los demás puntos del dictamen correspondiente. Punto número seis, puntos varios. Número uno, solicitud de la fracción del Partido Revolucional Institucional por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio. Número dos, solicitud de la fracción del Partido Movimiento Ciudadano por parte de la ciudadana presidente municipal Marilena de Anda Gutiérrez. Y punto número tres, solicitud de la fracción del Partido Revolucional Institucional por parte del regidor Rigoberto González Gutiérrez. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Gracias. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. A favor. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número tres. Por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha del cinco de agosto del dos mil veintiuno, por la razón que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir dicha lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer al contenido de dicha acta. Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de dicha acta. Se aprueba por unanimidad, regidor Gustavo. A favor. El siguiente punto corresponde a turnos de comunicación e iniciativas y en virtud de que no hay, pasamos al punto cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura al inciso A. Sí, con su permiso. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que se autorice la modificación del Acuerdo de la Comisión de Desarrollo Económico y Turismo para que se autorice la modificación del Acuerdo de la Comisión de Desarrollo Económico del año dos mil veintiuno de fecha quince de julio del año dos mil veintiuno, únicamente en lo que respecta al punto segundo, para quedar de la siguiente manera. Primero, se autorice facultad al presidente, síndico, secretario general y encargado de la Hacienda y Tesoro de la Comisión de Desarrollo Municipal para que en representación del municipio concurran a la celebración de convenios y acuerdos, así como para que se suscriban un pagaré en favor del Consejo Estatal de Promoción Económica que pueda garantizar el incentivo que se otorgue por dicho ente en razón de los programas y o convocatorias del CEP en este año dos mil veintiuno, así como todas las acciones similares en las que el gobierno municipal pueda participar o tenga interés como beneficiario directo o ente intermediario. Segundo, el Consejo Estatal de Promoción Económica aportará la cantidad de trescientos noventa y cinco mil pesos y el municipio de Patitlán deberá aportar la cantidad de cincuenta mil pesos para cerrar el proyecto en un total de cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos. Tercero, la cantidad correspondiente se tomará del presupuesto de ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintiuno a partir de trescientos treinta y seis servicio de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado, impresión. ¿Es cuánto, presidente? ¿Está apagado el micrófono, presidenta? Disculpa, adelante, regidora. Miriam Guadalupe González, presidente de la Comisión de Promoción de Desarrollo Económico y Turismo tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues bueno, si recuerdan, en la sesión de hace quince días, en la sesión anterior, autorizamos este punto en donde el gobierno del estado, por medio del CEPE, nos otorga quinientos mil pesos para los tótem que vamos a poner como tema de ubicaciones y nombres, pues, de las cosas relevantes de nuestra ciudad. Tuvimos una comisión la semana pasada porque el CEPE nos pidió que cambiáramos las cantidades para poder apoyar a más municipios. En vez de quinientos mil pesos, bajaron a trescientos noventa y cinco mil, que es como lo dice aquí en la modificación. Pero el día de ayer nos informan que se puede subir a la cantidad de cuatrocientos mil pesos el gobierno del estado, que por medio del CEPE, y el municipio aportaría una cantidad de cuarenta y cinco mil pesos y seguimos con la misma cantidad total, sigue siendo cuatrocientos cuarenta y cinco mil pesos. Nada más cambian las cantidades, tanto del gobierno del estado como del municipio. Aquí, como viene en el dictamen, es de tres noventa y cinco y cincuenta, pero ellos nos dan la opción de poderlo modificar a cuatrocientos y cuarenta y cinco, que serían cinco mil pesos menos para el municipio. Lo dejo a su consideración, compañeros, pero digo, creo que vale la pena, ahora son cinco mil pesos, pero pueden ser utilizados en cualquier otra cosa ahorita en el gobierno municipal. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente. Les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto con las modificaciones solicitadas. A favor. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número mil sesenta y tres guión dos mil dieciocho diagonal dos mil veintiuno de fecha quince de julio del año dos mil veintiuno. Únicamente en lo que respecta al segundo punto de conformidad con la modificación solicitada. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B. Sí, con su permiso, presidente. El inciso B es un dictamen de la Comisión de Prevención, Desarrollo, Urbana y Obra Pública donde solicita se autoriza y decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista sin número en el fraccionamiento Chulavista aquí en la cabecera municipal a favor de los ciudadanos Salvador Navarro Fernández e Irma Teresa Córdoba Velásquez con una superficie de ciento noventa y nueve metros cuadrados en la forma y términos establecidos en los dictámenes emitidos por la Comisión Municipal de Regularización, la Procuraduría del Desarrollo Urbano y número de expediente Comur tres noventa y dos diagonal dos mil quince guión dos mil dieciocho, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbana y Obra Pública en virtud de que se encuentre ajustado lo establecido en la ley para la regularización y titulación de proyectos urbanos en el Estado. Es cuanto, presidente. Adelante, regidor Luis Arturo Casillas Peña, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tiene el uso de la voz. Sí, con su permiso. Muy buenas tardes. Recibimos en la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas la petición por parte del ciudadano Omar Navarro Navarro con el visto bueno de la secretaria general Lucía Lorena López Villalobos para, si vemos a bien, el decretar formalmente regularizada la propiedad en favor de Salvador Navarro Fernández e Irma Teresa Córdoba Velásquez, ubicada por la calle Chulavista, en el fraccionamiento de Chulavista. Ahí en el expediente, como ustedes pueden ver, en el orden del día que recibieron, tiene todos los documentos necesarios para aprobarse esta petición, de tal manera que se pone al pleno. No, es cuanto. Les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. Con unanimidad. Señora Nena, su micrófono está apagado. A ver, entonces lo repito. Sí. No se escuchó, ¿verdad? Se autoriza a decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Chulavista, sin número de este municipio, a favor de los ciudadanos Salvador Navarro Fernández e Irma Teresa Córdoba Velásquez, de conformidad con el dictamen respectivo. Gracias. Le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C. Sí, con su permiso. Es un dictamen de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Urbana Pública para que se autorice a decretar formalmente la regularización de la propiedad privada ubicada en la calle Avasolo 156, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Miguel González González González, con una superficie de doscientos treinta y nueve puntos cincuenta y dos metros cuadrados, en la forma y términos establecidos por los dictámenes de la Comur de la Procuraduría de Desarrollo Urbano, número de expediente Comur U9 diagonal dos mil veintiuno, así como el dictamen de la Comisión de Edilicia de Prensión de Desarrollo Urbana y Urbana Pública, en virtud de que se encuentra ajustado a lo establecido en la ley para la regularización y titulación de privados urbanos en el estado de Jalisco. Nuevamente, regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. De igual manera, nos presentan esta solicitud que recibimos por parte del licenciado Omar Navarro Navarro, jefe de regularización de predios, con el visto bueno de Lucía Lorena López Villalobos, nuestro secretario general, donde en cumplimiento con lo que se establece, nosotros podamos autorizar la propiedad privada en delegación de Capilla de Guadalupe por la calle Abasolo, en favor de Miguel González González, y decretar formalmente regularizado este predio. Es cuanto. Les pido levanten sus manos y están a favor de aprobar el punto expuesto. A favor. Aprobar por manera. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza a decretar formalmente la regularización de una propiedad privada ubicada en la calle Abasolo 156, en la delegación de Capilla de Guadalupe, a favor del ciudadano Miguel González González, de conformidad con lo correspondiente, con el correspondiente dictamen. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso D. Y con su pregunta, es que tiene una explicación de la Comisión de Planificación de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita primero. Se autoriza a escriturar a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 3.794.53 metros cuadrados como área de sesión para destino, y una superficie de 4.686.55 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional y mixto de nivel distrital denominado Real San Francisco, ubicado por la calle 5 de febrero al oriente de la ciudad de Tepatitlán. Segundo, se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, presidente, síndico y secretario general, para firmar la escritura correspondiente, la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante. Nuevamente, el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz. En la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, recibimos la petición por parte del arquitecto José de Jesús Aceves Cuella, quien solicita, si vemos a bien, el que se autorice escriturar a favor del municipio 4.686.55 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y una superficie de 3.794.53 metros cuadrados del fraccionamiento Real San Francisco, esto en cumplimiento de los trámites que corresponden. Este fraccionamiento se ubica por la calle 5 de febrero, por ahí por la colonia del Carmen, hacia el sur, cerca de Lomas del Carmen, y cumple para hacer el trámite respectivo. Es cuanto. Nuevamente, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Aprobar por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza escriturar a favor del municipio una superficie de 3.794.53 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 4.686.55 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del desarrollo denominado Real de San Francisco de esta ciudad, tal como lo establece el dictamen anexo. Le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Sí, con su permiso el inciso E, también la comisión de planeación, desarrollo urbano y obra pública para que primero se autoriza escriturar a favor del municipio de Tepatitlán el área de sesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Lomas del Carmen 4 ubicado por la calle Galaxia al oriente de esta ciudad tiene una superficie que suma 3.462.15 metros cuadrados que es la vialidad la 1, 2, 3 y 4 cabe señalar que en la vialidad 4 corresponde a la calle Galaxia que tiene la cuenta predial número R.0162.53 propiedad de la familia Medina Mendoza mismos que deberán escriturarla de la misma forma a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco segundo, se facultan los representantes del municipio el presidente y el secretario general respectivamente para firmar la escritura correspondiente la cual se transmitirá por cuenta y costo del solicitante nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz recibimos oficio por parte del ingeniero José Alfredo Martín Franco quien solicita se autoriza escriturar la superficie de 3.472.15 metros cuadrados con varias de sesión para vialidades del fraccionamiento Lomas del Carmen en su etapa 4 aquí quiero comentar dos detalles como lo leyó nuestro secretario en la solicitud vienen las vialidades 1, 2, 3 y 4 en la vialidad 4 de acuerdo a una cuenta catastral ahí menciona que se deberá escriturar hablando con el arquitecto Alfredo Hernández jefe de ordenamiento territorial se le pidió que estableciera de una vez y lo digo ahorita aquí para que si lo ven a bien cuántos son los metros totales que se deben de escriturar para que quede la calle galaxia en todo ese polígono de urbanización completo en el plano que está ahí anexado ustedes pueden ver un área sombreada que está dentro del polígono pero no la habían solicitado que se escrituraba esa partecita el total propuesto para solicitarse y con un dictamen ya firmado por Alfredo donde en lugar de que solo diga el enunciado con la cuenta catastral ¿quién es el responsable de escriturar? también anexó la cantidad total la cantidad total deben de ser 3,800.36 metros cuadrados en total es sumarle a los 3,462.15 332 metros cuadrados y así quedaría completo ese polígono la calle galaxia si recuerdan en una ocasión hicimos algo similar con la calle Agüehuete en los sauces que faltaban 500 y tantos metros cerca de la gasolinera sin escriturar y se escrituró y la otra en este espacio cuando se urbanizó en este polígono la ley permitía que se pagara en dinero las áreas de donación por eso se anexaron en sus escritos recibos que amparan lo que la ley en su momento establecía esto ya no se puede tiene años que se modificó la ley no se puede debe de pagarse con metros de terreno pero en su momento sí por eso se anexó para que quede en el expediente el por qué aparecen esos recibos es cuanto les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad no yo no el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a escriturar a favor del municipio el área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional denominado Loma del Carmen 4 ubicado ubicado en esta ciudad de conformidad con el dictamen respectivo regidor Loma del Carmen que tiene cargo me abstengo nos corrijo el sentido de la votación en se aprueba por mayoría gracias de acuerdo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F y con su permiso también el dictamen de la función de planeación desarrollo urbana y obra pública donde solicita primero se autoriza a dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento 1189-2004-2006 de fecha 13 de diciembre del año 2006 y 850-2015-2018 de fecha 6 de septiembre del año 2017 segundo la familia Alcalá Mezcua se compromete a escriturar la superficie que resulta del levantamiento del circuito interior su santidad Juan Pablo II de esta ciudad tramo que va del río Tepatitrán hasta la granja del señor Guillermo Navarro tercero asimismo se autoriza que el municipio como pago por la superficie afectada al predio de la familia Alcalá Mezcua se compromete a entregar la cantidad de 600 mil pesos los cuales se pagarán a más tardar el día 15 de septiembre del presente año además dotará de cuatro tomas de agua tres conexiones de drenaje y línea de suministro de energía eléctrica en los tres predios que le restan en dicho lugar a la familia Alcalá Mezcua cuarto se autoriza la subdivisión de los predios de su propiedad en los cuales se pondrán los servicios antes mencionados siempre y cuando se realicen los trámites correspondientes ante la dependencia de ordenamiento territorial y urbano teniendo estos las siguientes superficies el primer predio con superficie de cuatro mil cuatrocientos ochenta y siete punto cero ocho metros cuadrados que serían dos tomas de agua, luz y drenaje el segundo predio de mil trescientos noventa y uno punto cero siete metros cuadrados una toma de agua, luz y drenaje y el tercer predio de setecientos sesenta y cinco punto veinte metros cuadrados también una toma de agua, luz y drenaje quinto, se faculta a los representantes del municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco presidente, síndico y secretario general respectivamente para que firme una estructura correspondiente texto, se autoriza que el total de los gastos que resulten por la protocolización de las estructuras públicas correspondientes corran por cuenta del gobierno municipal ¿es cuánto, presidente? Nuevamente, el regidor Luis Arturo Casillas tiene el uso de la voz este apartado, si recuerdan en la comisión edilicia de planeación, desarrollo urbano y obra pública revisamos y para conocimiento de todos es la afectación que se encuentra a un lado del núcleo de feria esa zona propiedad de esta familia en los acuerdos anteriores se habían establecido ciertos compromisos o algunos compromisos que algunos no se habían cumplido otros de manera parcial por eso, en reunión y con la asesoría de sindicatura secretaría general, jefatura de ordenamiento y dirección de obras públicas en una reunión se arma esta propuesta que fue lo que vimos en la comisión edilicia para subsanar y ya quedar este tema de alguna manera ya cerrado en su totalidad los apartados, el primero, pues dejar sin efecto el segundo ¿por qué no poner una cantidad? porque no hay una cantidad, porque no hay un levantamiento topográfico exacto, pero una vez que se autorice pues se hace el levantamiento conforme escrituras y colindancias en el tramo establecido y la familia se compromete a escriturar los metros que ahí resulten de ese tramo después, la cantidad de 600 mil pesos ¿el por qué? había un acuerdo donde se tenían que hacer obras de urbanización a los predios poner concreto y todo lo que tiene que ver de urbanización se llega a un acuerdo con ellos y ellos aceptan que se pague esa cantidad de 600 mil pesos para que ellos puedan proceder con lo que les corresponde en otros trámites la subdivisión pues la subdivisión de hecho ya está revisada ellos van a presentar los trámites respectivos y es procedente como tal y por los demás términos la protocolización y demás pues corresponde al ayuntamiento por el tipo de afectación que se lleva a cabo es cuanto gracias le solicito levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a dejar sin efecto los acuerdos de ayuntamiento mil ciento ochenta y nueve guión dos mil cuatro diagonal dos mil seis y el ochocientos cincuenta guión dos mil quince diagonal dos mil dieciocho así mismo se autorizan los demás puntos del dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso G sí presidente con permiso este inciso el tema de la la comunidad de la licenciatura sin nomenclatura para que se apruebe que la habilidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional unifamiliar denominado Maranta ubicado a no apuriente del centro de población de esta cabecera municipal lleve el siguiente nombre calle Ecuador es cuanto le solicito al regidor Gustavo de Jesús Navarro González presidente de la comisión de calles estacionamientos y nomenclaturas tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso buenas tardes nada más comentarles que la comisión de calles estacionamientos y nomenclatura tuvimos a bien aprobar este punto y subirlo al pleno una vez revisado y en base al dictamen emitido por la jefatura de ordenamiento territorial creemos que no hay ningún inconveniente gracias les solicito levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba que la vialidad que se encuentra dentro del desarrollo denominado Maranta en esta cabecera municipal lleve el nombre de calle Ecuador le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que les corresponde el inciso H si con su permiso es también es un dictamen de calles estacionamientos y nomenclatura donde solicita se apruebe que la nomenclatura de las vialidades que se encuentran dentro del desarrollo urbanístico de uso habitacional unicomodial denominado Lomas del Carmen 4 ubicado al oriente del centro de población de esta cabecera municipal que de la siguiente manera calle claro de luna privada claro de luna calle orión calle galaxia que es continuada en la nomenclatura existente nuevamente regidor gustavo tiene el uso de la voz muchas gracias presidente con su permiso bien pues de la es tanto por la jefatura de ordenamiento por la comisión nosotros no tenemos un inmunitario general que la calle Galaxia es continuada no sé si es para mí el comentario pero yo termino de bien, solamente decirles que no tenemos ningún inconveniente por eso lo presentamos al pleno les pido si alguien entendió lo que nos dijo el regidor Gustavo por favor de levantar sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto no se entendió pero pues aquí tenemos el dictamen y sabemos lo que es yo iba a comentar algo al respecto pero si así lo quieren aprobar está perfecto no, si quieres comentar Betty si quieres comentar algo, adelante ah, bueno con su permiso presidente, buenas tardes compañeros pues bueno, lo que el regidor Gustavo nos quiso decir es que ya pasó por la comisión revisamos y los nombres son Claros, Calle Claro de Luna Privada Claro de Luna, Calle Orión y Calle Galaxia que es una nomenclatura ya existente y tenemos la autorización por el jefe de ordenamiento muy bien entonces nuevamente les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto síndico su voto se aprueba por la nevidad de la nomenclatura con la ausencia de la nomenclatura de la nomenclatura a favor el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba que la nomenclatura de las vialidades del desarrollo urbanístico denominado la Loma del Cano en Cuatro en esta cabecera municipal quede como se presentó el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso I con su permiso el inciso I también es un dictamen de la comisión de calle, estacionamientos y nomenclatura para que se autorice la nomenclatura del camino rural municipal que se encuentra ubicado al poniente del centro de población de la delegación de Capilla de Guadalupe municipio de Tepatitlán para quedar oficialmente con el nombre de camino a Pozo Santo nuevamente regidor Gustavo tiene el uso de la voz presidente con su permiso no sé si me escuchan o no o si quieren que alguien más de la comisión lo explique ok muchas gracias bien pues esta petición no la teníamos determinada ya que este camino se encuentra solamente en el atlas de caminos rurales y finalmente pudimos verificarlo junto con Catastro y junto con la legislatura de ordenamiento dando como resultado que el nombre correcto para esta realidad en desarrollo es camino a Pozo Santo gracias adelante Conchita gracias presidente buenas tardes compañeros nada más una pregunta verificaron que la gente de los ranchos que pasan por ese camino que están sobre ese camino no tenga algún otro nombre el camino en las escrituras o tenga algo prácticamente es un camino que está pegado a la población de Capilla de Guadalupe no es un no es un camino largo es de la carretera hacia el la calle conocida como el carril entonces es un tramo muy pequeño entonces no existe ningún otro domicilio como lo resalta en la pregunta que que tenga este este nombre o este domicilio en en sus documentos y es la única vamos el desarrollo que se está haciendo ahí es el único que tiene alguna construcción o que se está llevando a cabo algún proyecto entonces si lo revisamos con la jefatura de desarrollo rural si lo revisamos en Catastro y también lo revisamos en la jefatura de ordenamiento territorial muy bien gracias regidor gracias les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza que la nomenclatura del camino rural municipal que se encuentre ubicado al poniente de la delegación de Capilla de Guadalupe lleve el nombre de camino a Pozo Santo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso J y con su permiso este inciso es dictamen de la comisión de administración y gobernación donde solicita se apruebe en lo general el plan de desarrollo de la delegación 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 institucional de gobierno municipal de Tepatitán de Morelos Jalisco 2018-2021 así también del plan municipal de desarrollo y gobernanza 2018-2033 conforme a la dispuesta en los artículos 37, 47 y 124 de la ley del gobierno de la administración pública municipal del estado de Jalisco artículos 2, 44 y 45 de la ley de planeación participativa para el estado de Jalisco y sus municipios y los artículos 5 y 13 del reglamento de planeación del desarrollo municipal de Tepatitán de Morelos Jalisco y el artículo 7 del reglamento del instituto municipal de prevención de Tepatitán de Morelos Jalisco es cuando adelante regidora Miriam Guadalupe tiene el uso de la voz gracias presidente bueno pues como saben el plan de desarrollo de esta delegación y de las demás que se van a nombrar a continuación pues es un documento que es creado por primera vez ¿por qué? porque esta administración quiso tener o tuvo la visión de implementar y de tener las delegaciones dentro del proyecto de trabajo del gobierno municipal todo lo que queremos es que las delegaciones sean estables y que contribuyan a una mejor calidad de vida con sus ciudadanos les hicieron llegar a cada uno de nosotros ya el plan de desarrollo tal cual lo platicamos en la comisión y lo aprobamos en lo general pero se los hicieron llegar a cada uno por si había algún comentario o alguna observación ya en lo particular entonces si alguien tuviera alguna observación es momento de decirlo y si no serían autorizados los tres este y los próximos dos como en lo particular y en lo general es cuando adelante con chica tienes el uso de la voz buenas tardes compañeros buenas tardes presidente pues de nuevo yo si nada más al darnos cuenta como bien no lo tuvimos en la comisión pero después no lo hicieron llegar pues es un es bastante amplio son bastantes hojas pero llama la atención el plan de desarrollo de estas delegaciones en Tecomatlán empezando por el primer este la primera delegación fueron 56 encuestados desde 65 años para arriba no se encuestó absolutamente a nadie de nuevo también en esta en este registro nos ponen algo que llama la atención hay muchísimas imágenes hay tres o cuatro no quiero decir trescientas pero sí tres o cuatro imágenes que en lo particular son este son anuncios anuncios que hemos visto en televisión que hemos visto es una imagen de ese tipo de anuncios y yo creo que no las debe llevar un plan de desarrollo sobre todo de las delegaciones en una de las encuestas dice que el mercado se considera un nivel de satisfacción regular al igual que la relación de recolección de basura y de estacionamientos la me llama la atención pues porque creo que en la delegación Tecmatlán no hay mercado y viene esta respuesta en cuanto a la página 117 algo que me llamó muchísimo la atención cuando hace una pregunta que dice cuando usted se encuentra en su trabajo se siente y ya viene si seguro o inseguro pero no es esto lo que me llama la atención es que hay 45 respuestas pero en la página 118 vuelve a repetirse la misma imagen los mismos argumentos la misma pregunta pero 42 respuestas con esta misma y diferentes respuestas entonces a mí me llama la atención que esto no estaba presentado yo creo ni terminado como para presentarlo para probarlo y así como les puedo decir que en Capilla de Milpillas en la página 6 viene el mensaje de la Presidente Municipal el cual viene la página en blanco ni siquiera viene copiado como en otros el mismo mensaje nada más cambiando el nombre en la página 9 se realizó de manera este dice que se se realizó la encuesta de manera digital pero también habla que en Capilla de Milpillas no hay una buena relación de internet entonces habla que fue por medio de celular esta encuesta que fueron un número de encuestados el cual pues no coincide para que la gente pueda contestar con teléfono por eso hay tan poca respuesta y también habla de un mapa por manzanas y está la foto de unas personas o sea habla del mapa de la delegación por manzanas y en reflejo está la foto de 11 personas con un reconocimiento de un del municipio o sea hay cosas que no vienen al caso yo creo que esto no fue revisado ni entregado como para que a los regidores aprobemos un trabajo así de esta manera también el cumplimiento de las metas y objetivos cabe mencionar que viene en la página de Capilla de Milpillas cuando viene el cumplimiento de metas y objetivos viene en referencia a la delega a otra delegación entonces este creo que está mal hecho el plan de desarrollo si la el cumplimiento de metas está en referencia a otra delegación que no es la que están hablando pues está mal hecho esto no sé a quién se lo presentaron quién lo revisó cuánto tiempo se llevó si son muchas hojas si son muchísimas hojas pero no está revisado por tal motivo también les puedo hablar de mezcala también lo que me encontré de inconsistencias y yo creo que esto no está revisado para que los regidores lo leyéramos no sé si algunos de mis compañeros se dieron la oportunidad de leerlo y encontraban algunas inconsistencias pero creo que esto no está ni para presentarlo siquiera a los regidores porque no estaba revisado muchas gracias gracias adelante doctor Demetrio tiene el uso de la voz muchas gracias presidente pues igual yo quiero exponer en este caso algunas razones por las cuales no considero que ahorita aprobemos estos tres documentos que son muy importantes para las delegaciones de nuestro municipio que son documentos inéditos que es algo importante también son las primeras en la primera ocasión que se hace este plan de desarrollo delegacional y yo considero que si es interesante que sea que esté decoroso yo nada más voy a enumerar ahorita diez razones en por qué propongo que se regrese a la comisión y que le den una revisada porque esto lo puede hacer en cuestión de una semana nada más no es nada pesado quiero comentar primero el primer punto en relación a la portada las portadas no son no son iguales este uno de ellos se refiere nada más a lo que estamos aprobando el orden del día dice que vamos a aprobar el plan de desarrollo de la delegación dos mil dieciocho dos mil veintiuno y dos de ellos trae que es el plan delegacional dos mil dieciocho dos mil treinta y tres ya ahí no coincide porque ya no entraría en este punto tendríamos que modificarlo porque ahí dice que es plan de desarrollo dos mil dos mil dieciocho dos mil treinta y tres como es el caso de déjenme les comento mezcala tecomatlan a ver aquí tengo el apunte este creo que el único que lo trae como dos mil dieciocho dos mil treinta y tres aquí está mire mezcala es dos mil dieciocho dos mil veintiuno tecomatlan dos mil dieciocho dos mil treinta y tres y mil pillas es dos mil dieciocho dos mil treinta y tres entonces creo que no es correcto meterlos desde este punto de vista aquí según la segunda razón es el índice no coinciden los índices deberían de ser este parecidos de verdad hablando por ejemplo del mensaje del presidente mezcala no no este tecomatlan no trae mensaje del presidente en el índice yo considero que el mensaje del presidente debe ser para las tres delegaciones aunque esté en blanco ahorita si sería importante conocer cuál es el mensaje de la de la de la presidenta municipal para cada una de las delegaciones y considerando que es inédito es la primera ocasión que se va a realizar yo considero que debe ser también diferente el mensaje porque son diferentes delegaciones unas de repente con más población otras con menos otras con con diferentes industrias con diferentes potencialidades con diferentes factores no lo trae y si nos gustaría a mí lo particular conocer el contenido de cada delegación que lo estuviera en blanco y que si le incluyeran también a tecomatlan un mensaje del presidente porque si se lo merece también tercer punto por ejemplo al final cuando hablan de las de las personas que van a que van a a integrarse en este caso en el que están trabajando en desarrollo del implan perdón de este de este de este de este trabajo por ejemplo cuando describen el implan ponen nada más el nombre de una persona y luego en otra ponen el nombre de una de la persona con el apellido y luego ponen de repente el nombre y los apellidos de todos yo creo que lo correcto es que a todos los integrantes del implan lo pongan como equipo y no nada más que pongan a uno como ingeniero a Eduardo y sin apellidos no creo que sea muy muy propio ni correcto que se le deje así saben cuáles son los nombres pues mejor intégralos a todos porque todos tienen merecimiento en ese sentido no desmerecer a nadie y lo correcto es que queden integrados todos en ese sentido quiero comentar también el cuarto punto en relación a los títulos los títulos también tienen letras diferentes toda presentación de cualquier oficio cualquier tesina los títulos tienen que ser homogéneos aquí yo me encontré con títulos que están impulsiva me encontré con otros que vienen de grilla otros títulos que traen letras grandotas otros letras chiquitas otros definitivamente son tamaños diferentes el quinto punto en relación a los subtítulos me encontré muchos subtítulos que son más grandes en tamaño de letra que los títulos por ejemplo un título viene con una letra 12 por ejemplo de tamaño y hay subtítulos que traen letra como 50 están muy desproporcionados también eso se puede corregir fácil y pronto en este sentido este hay títulos que están sin separar también por ejemplo y están como integrando como parte del texto del primer párrafo lo que también no entiende cualquier persona que lo vaya a leer por ejemplo en la página 25 de Capilla Milpillas cuando habla de la historia el primer párrafo dice historia en el rancho denominado Milpillas cuando historia es título y debiera quedar arriba y luego abajo empezar el párrafo con decir en el rancho denominado Milpillas no poner historia en el rancho denominado Milpillas entonces eso también acorrienta mucho una presentación la verdad y es algo fácil de corregirlo nada más poner arriba el título y empezar con el párrafo y se describe eso cualquier persona una secretaria pues este trabajo lo que estoy comentando yo ahorita igual también lo que comentaba la regidora como punto 7 hay muchas fotos sin referir igual sin indicar de qué de dónde es de qué se menciona de qué parte etcétera están a mala pura foto como adorno pero todas las fotos todos los mapas todos los cuadros tienen que tener referencia yo me encontré que muchos vienen sin ningún tipo de referencia o fuente de información si es alguna fuente donde se hable de nacimiento o se hable de población tiene que estar referido INEQ 2020 2010 o 2000 o 2000 no sé el que fuera pero tiene que tener la referencia el dato de referencia y en muchos de ellos no lo tienen encontré muchísimos errores de ortografía la verdad y algunos tan patentes por ejemplo como poner maíz en vez de maíz con S y con Z y eso eso se nota pues a leguas en un párrafo nada más un párrafo que tiene cinco renglones como es el caso de Capiel Mil Pías en la página 23 encontré errores de ortografía en el primer párrafo en el segundo párrafo y en el cuarto párrafo y eso pues no es no es correcto porque cualquier persona que haga un oficio pues no sé no sé ver tanto si lo hace de cinco párrafos va a tener ahí de repente errores de ortografía de a montón casi veinte entonces este un error de ortografía se nota pronto y les digo cualquier secretaria puede checar y revisar que esto que esto no ocurra por ejemplo Nayarit se les pasó la n en vez de la n le pusieron h y dice Ayarit y pues no definitivamente como que ahí no va a ser muy ilustrativo para la gente que esté leyendo y así puedo seguir refiriendo por ejemplo el asunto el asunto el 9.9 hablar de México por ejemplo habla habla de México como nación pero se confunde a veces como si fuera como Estado de México o Ciudad de México habla primero de México luego de Jalisco luego de la de la en este caso del municipio luego de la delegación lo correcto es que se pusiera como dice ahí pero si es si es la República Mexicana o los Estados Unidos Mexicanos ponerlo así también porque empieza a hablar y se confunde ratito si es la Ciudad de México en algunos artículos inclusive cuando se aprueba la ley la ley en este caso algún artículo habla y se refiere a la en este caso con la ley de los Estados Unidos Mexicanos y habla rato adentro de México como ciudad y aquí en varios de los títulos ponen a México como país entonces siempre confunde también ese hecho y este pues si pudiera seguir comentando por ejemplo decir el hecho de decir punto número 10 es que ponen a Tepatilán como una ciudad que tiene dice es una ciudad hospitalaria yo no sé si se refiere a lo amable que es con las personas porque da hospitalidad porque las las la recibe muy bien pero ya al checar veo que que dice que es hospitalaria porque tiene clínicas porque tiene hospitales porque tiene centros de salud no es la forma de decir que tiene que es que tiene toda esa cantidad de clínicas y es hospitalaria definitivamente se confunde bueno no quiero ahondar más en este asunto porque si no leí los tres completamente estuve revisando en forma general pero si encontré estos 10 motivos o 10 razones para decir no pasa nada si lo regresamos lo checan lo revisan porque insisto es un documento muy importante es un documento inédito y la verdad este yo no sé qué le pasó a Felipe porque lo conozco es una persona muy capaz y algo ha de haber pasado para que no hubiera checado estos documentos hubo poco tiempo apenas el día de antier recibimos los documentos inclusive vi que uno decía que era corregido y lo vi y es casi igualito el mismo también yo lo chequé los cuatro no hubo observación de modificaciones dejo mi propuesta y es con todo respeto esta esta estos comentarios que realizo muchas gracias gracias se encuentra aquí con nosotros también el licenciado Felipe Salazar no sé si se le puede dar el uso de la voz si lo aprueba por favor levanten su mano Felipe adelante tienes el uso de la voz qué tal muy buenas tardes a todos bueno he escuchado con detenimiento tanto las observaciones de la regidora Conchita como del doctor Demetrio primeramente se los agradezco primero el interés de profundizar en los planes voy a verificar si los archivos fueron los correctos porque si se hicieron varias versiones y en lo particular yo creí que los últimos archivos eran las versiones finales eso por todo lo que tenga que ver de formato en materia de títulos de ortografía y todo qué bueno que las observaciones rezan en ese sentido en tema de imágenes en tema de encabezados en tema de tipo de letra mientras todo sea esas observaciones son sumamente fáciles de subsanar la única observación que me parece en materia de fondo de datos es la que hace la regidora Conchita respecto al número de encuestados qué bueno que precisa los números de encuestados pero no sé si ella leyó el apartado de la metodología por qué son ese número de encuestados no teníamos en frente el tema de la pandemia las encuestas eran complicadas hacerlas de forma presencial se optó por la forma digital y no solamente por por celular se podía contestar la encuesta sino también por cualquier dispositivo electrónico esto se hace para que solamente por dispositivo electrónico caiga una encuesta estuvimos pujando fue mucho tiempo en espera de las contestaciones de la gente hasta lograr el número que la metodología nos obligaba a cumplir incitamos mucho la participación de la gente invitamos mucho a los delegados para que nos ayudaran a mover la gente cuando a veces en algunos estratos no encontramos encuestados la metodología lo subsana a lo mejor para gente mayor es complicado contestar esto sin embargo se prevé bajo la proyección de la estructura demográfica que tiene la propia delegación en el tema de que se opinan sobre el mercado y en la delegación no hay mercado crean lo que estamos conscientes de ello pero cuando se habla de servicios públicos en lo general se entiende que el mercado municipal cuando la delegación no lo tiene es el de la cabecera no todo es el caso de Capiego que tiene su propio mercado entonces yo les pido por favor que dejemos en este en bail aprobación de los tres yo me llevo de tarea revisarlos en el tema del formato el mensaje de la presidenta quiero decirles que estos archivos los que se presentan aquí en el dictamen finalmente tienen una modificación de forma a la hora de imprimir la gaceta hay muchas cosas que se subsanan a la hora de editar la gaceta que es la que verdaderamente se imprime entonces ahí es por ejemplo donde se ingresa el mensaje de la presidente municipal que de todos sí lo teníamos y no sé por qué ahorita no aparece pero bueno me comprometo a que en la siguiente sesión de cabildo se vuelvan a enlistar los los tres planes de las delegaciones para darles una revisión exhaustiva en materia de forma de fondo y bueno mientras todo quede en eso perfecto a mí me hubiera encantado escuchar los hallazgos que tienen los planes de las delegaciones verdaderamente los datos finos que sí son muy cuestionables en materia de debate en materia de proponer posibles soluciones a las realidades que cada una de estas delegaciones presenta porque creo que esto es lo que siembran estos planes de las delegaciones no todo la generalidad de estepa la realidad de mezcal es muy distinta a la de tecomatlán y así a su vez la de milpillas y la de pegueros o la de san jose de gracia entonces igualmente es más tiempo para leer es más tiempo para que ustedes los revisen y cualquier observación que tengan con toda la confianza del mundo háganosla saber para que en la siguiente sesión de cabildo esté como todos queremos que esté no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algún cuestionamiento adelante conchita gracias presidente si este felipe efectivamente si lo que se pudo leer a grandes rasgos lo estudiamos y en la en la página 41 del plan de desarrollo de mezcala te puedo decir que dice en la tabla solo dice no me quise extender tanto para no hablar tantísimo simplemente me estoy dando cuenta que no estaba que no era como bien dices tú el material que nos iban a presentar a nosotros los retidores que ya debería de estar afinado y aclarado pero en la tabla por ejemplo en la página 41 dice requiere iluminación y y ya no le pusieron nada más y y ahí queda entonces que podemos revisarle a un plan donde todavía no está terminado donde todavía no está especificado y algo que pues también ahí dije bueno para qué seguimos leyendo cuando el plan de capilla de mil pillas este el cumplimiento de metas habla sobre el plan de tecomatlán entonces pues esto quiere decir que no era y que no estaba preparado como lo dije desde el principio para presentarnos a nosotros los regidores porque algo que yo estuviera preparado era algo que ya estuviera terminado probablemente como dices tú nos mandaron archivos que no eran pero si es importante y creo que pues cada uno de nosotros también merecemos nuestro tiempo y nuestra dedicación y si le tomamos el tiempo a un proyecto que nos hizo importante y que desde el principio cuando nos lo presentaste en comisión te dije que a mí me hubiera gustado leerlo antes de aprobarlo era porque me interesa y porque estoy dispuesta a dedicarle un tiempo no nada más a lo superficial sino también a las tablas donde ya demostraban indicadores por eso también te digo que en esas encuestas se repite la misma pregunta con el mismo dibujo abajo donde eso no me está reflejando ya nada ni confiables las respuestas hasta que no lo afinen y hasta que no tengamos el número de respuestas que coincida con el número de preguntas y sobre todo que no se repitan y sean variables ahí ya me dio que esto no era confiable para seguir estudiándolo lo revisé a grande modo las tres de todas maneras para poder aclarar esos puntos si no me interesara el plan de desarrollo delegacional pues no le hubiera dedicado mi tiempo y mis horas para estarlo leyendo creo que es porque nos interesa y porque le dedicamos el tiempo que le debemos dedicar como regidores a lo que nos estás presentando por atención al trabajo realizado por un equipo como por atención a que vamos a aprobar algo que necesitamos revisar para poderlo aprobar por eso es por lo que sí te digo sí 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 le agrandamos sí me metí pero no hay mucho que podamos pues revisarle porque no coinciden los datos muchas gracias adelante doctor muchas gracias presidente Felipe Felipe escucho tu comentario y el comentario me parece un tanto soberbio no es adecuado despreciar las observaciones cualquiera de las que se traten las de forma y las de fondo tú dices que te hubiera gustado escuchar más observaciones de fondo yo te digo que me hubiera gustado que tú nos enviaras el documento con mucho más tiempo es imposible es imposible poderlo checar cuando nos mandas al cuarto para las doce tres documentos de ciento cincuenta páginas cada uno no se pueden hacer observaciones de fondo a grandes rasgos lo que yo sí puede sí pude checar y revisar es que por ejemplo si me admira que en ciertas cosas tú cortes y pegues sobre todo en el aspecto de investigación debe ser investigación documental pero yo te puedo decir por ejemplo que la página treinta y dos que habla de historia antecedentes perdón y en la página veinticinco de capilla de mil pillas repites datos juntas datos y no sé dónde los cortaste pero pero hablan de lo mismo y debería de ser un solo de este tipo de 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 título o antecedentes o historia para que ahí juntaras los datos que tú encuentres en ese sentido pero no cortar y cortar de un lugar y luego pegar y luego de repente cortar y pegar del otro porque ni la letra coincide tampoco hay alguna que es letra areal y otra letra que es diferente los tamaños son muy diferentes y se nota pues que hay una hay una diferencia en el asunto de de página a página este igual te puedo comentar la página veintidós cuando se habla de de Tepatitlán datos demográficos lo repites en la página treinta y tres otra vez y eso no es no es posible solo cuando se fusilan tesis o algún otro tipo de trabajo se da a estar poniendo de repente cortando y pegando hacer un Frankenstein y de repente algún tipo de estudio yo te digo me hubiera gustado me hubiera gustado tener más tiempo para poder estas observaciones y de hecho en lo particular no me gustó la forma en que tú haces esa observación de que te hubiera gustado que hubiera más observaciones de de fondo que de forma las dos observaciones son muy buenas y las que denotan más falta de calidad y de capacidad son las de forma inclusive porque a veces eso se da cuenta que ni siquiera teniste tiempo para checar mi ortografía que es triste que de repente un documento oficial diga maíz con ese en vez de maíz con set y eso se puede checar nada más con una leidita que les hubieras dado yo pienso que no sé qué fue lo que pasó pero yo yo sí hice la observación de que conozco tu capacidad conozco de tu de tu forma de trabajar muy preparada y muy capaz y cuando vi los documentos dije no los revisó pero ahí me quedé nada más es todo mi comentario muchas gracias atiendo de la mejor manera la observación y creo que no es el tema de soberbia ni mucho menos pero sí entiendo a lo que se refiere y digo cuarto para las dos la comisión sesionó ya desde hace un par de semanas entiendo que los que no pertenecen a la comisión apenas están conociendo el dictamen y ahí están el tema sí también entiendo que para ustedes que lo recibieron ahora es muy poco tiempo porque no solamente es uno son tres y los otros que ya se habían aprobado fueron como uno por uno entonces esa te permitía tener más tiempo para la revisión de cada uno de ellos pero bueno reitero yo atiendo las observaciones me meteré de lleno ofrezco una disculpa por los archivos que se que se convirtieron en lo que hoy están ahí en el posible dictamen y espero tenerlos ya listos para la siguiente sesión de cabildo y tengan a bien volverlos a revisar con detenimiento y esperar a su consideración la aprobación gracias bueno entonces solicitamos este no se autoricen no se voten J, K, Y, L tu micrófono está apagado presidente es que nada más con soplarlo se apaga solicitamos que no se voten los puntos J, K, Y, L y que se regresen a revisión y los vemos en el próximo la próxima sesión ¿están de acuerdo? ya no se va perdón presidente ya no se va a pasar a comisión entonces se pasa a la comisión y a revisión ah ok y luego ya se sube nuevamente al pleno ¿verdad? muchas gracias de acuerdo le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K sí al inciso es al inciso M el inciso M es un dictamen de la comisión de administración y gobernación para que se apruebe modificar la plantilla laboral del inciso fiscal 2021 de acuerdo a lo siguiente se autoriza que la base de auxiliar operativo cadenero que pertenece a la equipatura de proyectos sea trasladada a la equipatura de desarrollo rural a partir del pleno de 2021 adelante nuevamente regidora Miriam tiene el uso de la voz gracias presidente bueno pues aquí el tema es solamente mover una base de obras públicas a desarrollo rural ojo es no crearla simplemente es moverla de una dependencia a otra es cuanto presidente gracias entonces les pido levanten su mano si están a favor de aprobar este punto se aprueba por una medida el punto queda de la siguiente manera se aprueba modificar la plantilla laboral de ejercicio fiscal 2021 en lo que respecta a la base de auxiliar operativo cadenero que pertenece a la jefatura de proyectos sea trasladada a la jefatura de desarrollo rural a partir del primero de septiembre del 2021 le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso n y con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita de conformidad y incumplimiento a lo dispuesto por el capítulo sexto artículo cincuenta y cuatro fracción primera segunda tercera cuarta quinta y sexta de la ley de catástrofe municipal para el estado de Jalisco y el artículo perdón dieciocho del reglamento de la ley de catástrofe municipal del estado de Jalisco se autorizan las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2022 con los siguientes incrementos el valor terreno urbano siete por ciento valor de construcción siete por ciento valor del terreno rústico siete por ciento y valor de zona terreno rústico siete por ciento es cuánto presidente nuevamente maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz gracias pues recibimos en la comisión de Hacienda por parte del ingeniero Eduardo de Anda de la Torre quien es el jefe de Catastro el que si vemos a bien el autorizar las tablas que estarán vigentes para el siguiente ejercicio si recuerdan en la reunión que tuvimos se mencionó pues hay un consejo que está revisando de manera permanente todos estos temas después se hace la propuesta para que a través de la comisión se suba al pleno y la propuesta es de un siete por ciento mencionar que el congreso hacía observaciones de que el aumento fuera más arriba nosotros como municipio dialogábamos en que este era un aumento prudente y comentar y comentar que este aumento como la cuota fija no se modifica en la aplicación queda más o menos del 4.75 todos recibieron un archivo además del disco que iba en el orden del día recibieron un archivo donde se ingresaron una serie de ejemplos en terrenos rústicos en terrenos urbanos de diferentes usos de suelo H3 H4 y demás por mencionar un ejemplo en adobes de acuerdo a los valores el aumento sería de 2.26 pesos por bimestre sería de 13 pesos con 56 por año en las casas de esos valores en otros lugares pues el aumento es de 43 pesos anuales en otras casas de valores ya de 2 millones de pesos pues los aumentos van de los 180 a los 230 pesos anuales si quiero mencionar eso el aumento del 7% va a las tablas de valores pero como no se modifica la cuota fija es por eso que al aplicarlo el aumento queda alrededor del 4.75 aproximado repito cada uno recibimos las tablas ahí están en pdf con los diferentes ejemplos y las diferentes categorías y tipos que aparecen en cada uno porque en cada categoría por ejemplo en categoría H3 pues viene una serie de tipologías de acuerdo a valores cantidades de metros y demás eso se expone para su autorización si lo vemos a bien es cuanto si se habla a favor de aprobar el punto expuesto favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las tablas de valores unitarios para el municipio de Tepatital de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2022 de conformidad al dictamen presentado le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente y corresponde al inciso o si con su permiso este inciso es un dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero se apruebe en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatital de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2022 segundo se autoriza a los representantes del municipio de Tepatital los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez Salvador Moral López y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que presente la iniciativa de decreto ante el honorable congreso del estado de Jalisco para su revisión y en su caso aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatital de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2022 nuevamente el regidor Luis Arturo tiene un uso de la voz recibimos en la comisión de Hacienda la petición por parte del ciudadano Salvador Hernández Cedillo encargado del Hacienda y Tesorero Municipal para si vemos a bien el aprobar la propuesta que se nos hace del ley de ingresos para el municipio de Tepatital de Morelos para el ejercicio 2022 si recuerdan estuvimos analizando varios conceptos y dentro de la situación que estamos viviendo pues se hace la propuesta de esta ley de ingresos para el siguiente ejercicio donde se consideró las aportaciones que se hicieron en la comisión si recuerdan por ahí se aportaba el hecho de incrementar de manera general algunas cosas que fue al final la mayoría para tener claridad en los conceptos y los ajustes que nos presentaron para dar certeza de algunas modificaciones que se habían hecho y no habían aparecido como nosotros lo habíamos solicitado desde el ejercicio anterior pero en esta ocasión ya se aclara para que sean presentadas ante el Congreso para su aprobación y publicación están consideradas de igual manera recibimos un disco con la información pertinente en nuestro orden del día para hacer las revisiones y ponerla aquí a consideración para su aprobación es cuando bueno les solicito levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto a favor se aprueba por unanimidad de la y brechas la 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 bueno a favor se aprueba por unanimidad gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba en lo general y en lo particular la iniciativa de derechos del decreto de ley de ingresos del municipio de interpretar para el ejercicio fiscal 2022 de conformidad con lo que se establece en el dictamen adjunto le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente corresponde al inciso p sí con su permiso dictamen de la comisión de ascenso y patrimonio donde solicita se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2021 de 641 millones 662 mil 351 pesos con 56 centavos a 642 millones 651 mil 31 pesos con 56 centavos conforme a lo siguiente otros aprovechamientos aportaciones de terceros 105 mil 108 pesos convenio con gobierno del estado programa red de talleres artísticos 150 mil pesos impuestos sobre transmisiones patrimoniales 233 mil 572 pesos generando un total de 488 mil 680 pesos es cuando muchas gracias bueno este este nada más estoy pidiendo la autorización para la ampliación del presupuesto en el siguiente inciso se nos explicará particularmente los incrementos de un menudo quien estén por la afirmativa a favor de levantar su mano a favor el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2021 21 de 641 millones 662 mil 351.56 a 642 millones 151 151 mil 031.56 conforme al dictamen respectivo le solicito le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q y con su permiso este inciso súbricamente también de la comisión de acción de testimonio donde solicita se autorizan las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan es la ampliación de la partida 445 ayudas sociales sin fines de lucro del proyecto 130 movimiento solidario a las necesidades sociales adscrito al área de presidencia municipal 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de 40 mil 108 pesos como apoyo al patronato de bomberos Tepatitlán hace en virtud de las aportaciones siguientes universal wipes s adcb 5 mil pesos misma persona moral 5 mil pesos procesadora de aves tepa 22 mil la misma universal wipes es por 5 mil televisión por cable tepa 3 mil 108 se genera el total de 40 mil 108 pesos ampliación de la partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales del proyecto 107 red de talleres artísticos adscrito a la dirección de arte y cultura 60 mil 204 recurso de talleres y iniciación artística por la cantidad de 150 mil pesos para realizar el pago de los instructores del programa fondo talleres creación del proyecto denominado mantenimiento mercado centenario adscrito a la jefatura de alumbrado público partida 246 material eléctrico y electrónico 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de 233 mil 572 pesos para la adquisición e instalación de líneas eléctricas lámparas y extractores en el mercado centenario de esta ciudad conforme al dictamen emitido por la comisión edilicia de mercados o comercio ampliación de la partida 339 servicios profesionales científicos y técnicos integrales del proyecto 77 escuelas y talleres deportivos adscrito a la dirección de comento deportivo 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de 30 mil pesos para el pago de instructores de béisbol femenil y varonil en la delegación de capilla de guadalupe en virtud de las siguientes aportaciones alejandra de la torre jiménez hizo aportaciones por 5 mil 10 mil 5 mil 5 mil 5 mil generándose un total de 30 mil pesos ampliación de la partida 276 artículos deportivos del proyecto 77 escuelas y talleres deportivos 10 mil 100 recursos fiscales adscrito a la dirección de comento deportivo por la cantidad de 15 mil pesos para la compra de material deportivo para las escuelas municipales de béisbol y box de la delegación de capilla de guadalupe en virtud de la aportación realizada por la ciudad en alejandra de la torre jiménez conforme al recibo oficial número 13 mil perdón 13 67 48 ampliación a la partida 248 materiales complementarios del proyecto 42 acción para la recuperación deportivos 10 mil 100 recursos fiscales por la cantidad de 20 mil pesos para la compra de malla sombra para las canchas de tenis de la unidad deportiva morelos en virtud de las aportaciones que a continuación se mencionan fabricio gonzález padilla 10 mil pesos la misma persona otros 10 mil generando un total de 20 mil pesos es cuanto presidente nuevamente maestro Luis Arturo tiene el uso de la voz la propuesta que nos hace de ampliaciones presupuestales por parte del ciudadano Salvador Cedillo viene cada una especificada de donde es procedente el dinero por ejemplo en la partida la ampliación de la partida 445 pues aportaciones directamente para bomberos en la partida 339 si recuerdan quienes pertenecemos a la comisión de cultura y en su momento al pleno se nos presentó que venía una aportación por parte de gobierno del estado más una aportación de municipio que serían los 150 mil 75 y 75 y aquí va el proceso para hacer la ampliación como tal el tercero el proyecto que está de la modificación de la situación eléctrica del mercado donde la ampliación es por la cantidad ahí mencionada para hacerle mejoras a nuestro mercado centenario la siguiente partida es del recurso que recibimos por unos pagos de capilla de Guadalupe en el área deportiva el compromiso es que regrese a la misma delegación como tal y esos pagos 30 mil van en esa partida de 339 para instructores en la partida 273 de la misma de la misma situación pero para artículos como tal la partida 248 del dinero que se recibe por el uso de las canchas que ahí mismo se quede para colocar malla sombra y poder proteger de la situación solar a los jóvenes que ahí practican el deporte es cuanto bueno les pido levanten sus manos adelante los del Carmen sí con su permiso presidente bueno primero pues agradecer este apoyo que se le va a dar al mercado sabiendo que es muy importante y que todo lo que hagamos tiene mucho beneficio y una de las cosas más importantes pues es lo que vamos a efectuar este proyecto tan importante porque tiene que ver con la seguridad del mercado bajar el riesgo y sobre todo ayudar a la ventilación se va a hacer al mismo tiempo un alumbrado importante mejoras en lo que es la luz alumbrado instalaciones eléctricas y la instalación de siete extractores para ventilar lo que es la segunda planta en lo personal pues estoy muy contenta agradezco a todos ustedes este apoyo que es importante para el mercado y pues vamos a recordarlo siempre que vayamos muchas gracias es cuanto todavía no te lo aprobamos esperemos que sí los que estén por la afirmativa a favor de levantar su mano a favor se aprueba por el síndico no le escuché al regidor Toño sí es que no me puedo como que tengo fallas permítame ya me veo a favor a eso gracias por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las ampliaciones presupuestales que se mencionan en el dictamen anexo le solicito a la secretaria general de lectura el siguiente inciso que corresponde al R sí con su permiso este es un dictamen también de la comisión de asiento y patrimonio donde solicita se autorizan las recalendarizaciones presupuestales que se describen a continuo con esta transparencia número 9 por la cantidad de mil pesos para llevar a cabo la rehabilitación del muro de la cancha de frontón de la unidad deportiva Hidalgo la transferencia 83 delegación de capilla de Guadalupe por la cantidad de 9 mil pesos para la adquisición de tubos de PVC para complementar los trabajos de la red sanitaria de la cancha de béisbol en la unidad deportiva la transferencia 122 de la jefatura de unidades deportivas y auditorios por la cantidad de 5 mil pesos para la compra de artículos metálicos para la colocación de malla sombra en gradería de la unidad deportiva el tablón la transferencia 126 dirección de fomento deportivo por la cantidad de 5 mil pesos para la compra de refacciones para el mantenimiento al equipo y material deportivo transferencia 133 delegación de San José de Gracia por la cantidad de 3 mil 500 para la compra de un despachador de agua para las oficinas de dicha delegación transferencia 138 de la jefatura de unidades deportivas y auditorios por la cantidad de 30 mil pesos para la adquisición de un compresor y botas de uso rudo para el personal operativo de unidades deportivas la transferencia 142 dirección deportivo por la cantidad de 60 mil pesos para que los equipos representativos del municipio en la disciplina de básquetbol puedan participar en el campeonato falicense 2021 los equipos de fútbol varonil en el torneo de apertura 2021 de cuarta y quinta división premier y el equipo de fútbol femenil en el torneo de tercera división premier donde se requiere cubrir los gastos de inscripción registros arbitrajes uniformes y diálogos la transferencia 145 de la jefatura de comunicación social por la cantidad de 44 mil pesos para adquisición de una cámara fotográfica y aire comprimido para la limpieza del equipo audiovisual la transferencia 146 de la delegación de san jose de gracia por la cantidad de 74 mil 751 pesos con 86 centavos para la compra de asfalto para apretar en la calle 16 de septiembre entre las calles bloques martes y 20 de noviembre transferencia de 148 de 148 del gasto municipal por la cantidad de 10 mil pesos para la compra de pintura roja vermelón para marcarlos a los animales antes de ser sacrificados la transferencia 153 de la delegación de pegueros por la cantidad de 73 mil 500 pesos para la compra de proyector consola micrófonos cables controlador lámparas y herramientas entre otros la transferencia 154 de informática de la jefatura de informática por la cantidad de 460 mil pesos para adquisición de lo siguiente de acuerdo a la transferencia que se describe a continuación es compra de bobina sopladora pistola de calor kit atornillador recargable lectores biométricos router para informática batería para no break teclado mac comunicación social switch 16 puertos lector y quemadora de cd dvd externo docking multilector para discos duros externos mantenimiento de fibra óptica servidor para solución de lectores biométricos plotter para catastro es NAS que es un sistema de almacenamiento UPS banco de baterías para servidores aire acondicionado en el site de la unidad administrativa morelos software de reloj checador y pintura de expresidentes estos generan el total de 460 mil pesos la transferencia 156 de la delegación de capilla de mil pillas por la cantidad de 52 mil 521 perdón 52 mil 521 pesos para la adquisición de desgrosadoras tractor cortador de pasto motosierras sopladoras para dar mantenimiento a áreas verdes conforme bueno a lo que está establecido ahí la transferencia 157 de la delegación de mezcala de los romero por la cantidad de 52 mil 521 para la compra de pintura reparación de instrumentos musicales cables de micrófonos cuerdas teclados trompetas compra de material deportivo cáterin y cemento para la para 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 seguir la construcción del módulo 5 de jarrillas en el cementerio recinto de la paz transferencia 160 hoja de agua de latillas por la cantidad de 7 mil 823 para adquisición de dos desgrosadoras para dar mantenimiento a las áreas verdes y caminos rurales transferencia 161 delegación de tecomatlán por la cantidad de 2 mil 100 pesos para adquisición de una apodadora para dar mantenimiento a las áreas verdes transferencia 162 tecomatlán de guerrero por la cantidad de 54 mil 7 pesos para la adquisición de cemento y cual para realizar la reparación de banquetas y terminación de jarrillas en el módulo 2 del cementerio es cuando nuevamente el regidor Luis Arturo tiene el uso de la voz la información que nos presentan para si vemos a bien el autorizar las recalendarizaciones presupuestales pues está ahí debidamente especificada yo quiero nada más hacer cuatro observaciones cuando estuvimos en la comisión quedaron algunas dudas en cuatro aspectos sobre la redacción en la transferencia 138 cuando preguntaban sobre las botas si recuerdan por ahí sobre las botas que cuántas botas se compraban mencionarles que ahí la cantidad además de las botas es para comprar un compresor ahí está es un compresor y las botas y Tacho mencionaba efectivamente que se daba la cantidad y las botas que ajustaran más que la cantidad de botas pero es para ambas cosas ese monto que está ahí la transferencia 142 cuando se hizo la petición decía diversas disciplinas ahí están ya especificadas las disciplinas como tal lo de básquetbol la cuestión del fútbol femenil y las diferentes categorías luego en la 154 si recuerdan tomamos el acuerdo de agregar ahí las pinturas faltantes o el monto por la elaboración de las pinturas faltantes de expresidentes y ahí tomamos la decisión que en este rubro cuando estábamos viendo que ahí se establecieran por eso aparecen ahí los 4 mil pesos al final de la lista en la 154 y las demás recalendarizaciones de las delegaciones si recuerdan ahí la presidenta propuso que esta vez también el dinero que estaba para las fiestas se tomara para hacer algunas reparaciones o adecuaciones que los delegados viesen en sus espacios por eso como ven ahí las peticiones de los delegados y de la agencia también donde piden de acuerdo a las necesidades que ellos ven que el dinero que estaba previsto para sus fiestas patronales pues ahora se use en diferentes cosas ya sea cuestiones de mantenimiento o de habilitamiento de algún espacio es cuanto bueno les pido levanten sus manos disculpa conchita adelante gracias presidente nada más una pequeña observación cuando estuvimos en la comisión quedamos en que todo lo de las fiestas patronales de que no iba a haber para ahora no patronales perdón de ahora para el 16 de septiembre se iban a pasar y si estamos viendo que las delegaciones los pusieron pero ahí también quedamos que fuera algo que fuera que quedara para la delegación y que fuera significativo que necesitaran realmente y estoy leyendo algunas delegaciones lo que viene en la reducción y en la ampliación en algunas delegaciones hasta para alimentos creo que en esa situación de alimentos pues ya debería de haber quedado con la cantidad que estaba o sea porque aumentan hasta 6 mil pesos en alimentos pero como para qué o de dónde yo creo que esta delegación si tenía que haber puesto porque el aumento por ejemplo para este para vestuario y uniformes son mil pesos eso le pusieron de aumento mil pesos en una delegación para para los uniformes o para su protección y 6 mil pesos para alimentos me llamó la atención 6 mil pesos para alimentos de aumento cuando supuestamente ese rubro debería de haber quedado cubierto ya en el análisis que ellos nos habían mandado no sé se les podrá decir ahí a los delegados ahí en mi escala pues que vean realmente adelante pero que vean realmente que van a ocupar ese dinero porque efectivamente la regidora Conchita ese dinero ese dinero es para mejoras del del mismo de la misma delegación adelante Luis Arturo yo ahí no no tuve la oportunidad de platicar con con Fermín pues yo entendí que era para los alimentos en lo que tiene que ver para mover a jóvenes de cuestiones deportivas pienso que por ahí va pero si era que quedara pues en algo de mantenimiento y demás pero si ver para ahí con Fermín directamente a mí me gustaría que si pudiera revisar Luis Arturo si tú ves con él que si pudiera revisar a la mejora de la carrera se les hizo fácil poner algo pero que si vean que yo veo los demás este delegados que se preocupan por un tractor para seguir podando por sopladoras para mantener por pintura para mantener su delegación aseada y aquí si me saltó los que alimentos cuando cuando hicieron su proyecto de trabajo pues ya iba incluido eso que fueran a dar y que la cantidad de alimentos es mayor casi a todo lo demás nada más en 20 mil pesos de herramientas que pusieron pero sí que analicen bien el que si hay la posibilidad de cambiar su proyecto que bueno que haya la posibilidad de que mejoren la delegación pero sí hay que tener mucho cuidado en que lo en que lo gastan no porque no porque sea el dinero ahorita que ya tenían presupuestado pues se gasta en cualquier cosa que sea en algo útil y que sí se vea progreso en la delegación gracias adelante chacho tienes el uso de la voz muchas gracias y buenas tardes si me escuchan sí es que no sabía si tenía micrófono estas docinas buenas tardes a todos primero comentar el de esa transferencia hablando de mi escala nomás comentarles que dice 52 mil 521 pero en el desglose dice 55 mil 521 creo que hizo un error de dedo nada más va y el otro comentario que quiero hacer es respecto al tema del comité de adquisiciones y las transferencias porque ustedes bien saben que este en las comisiones de hacienda y patrimonio cuando hablamos de transferencias hablamos y lo hemos preguntado a Tacho hablamos de que no significa que si transfiero 50 mil pesos para una cosa es porque me tengo que gastar esos 50 mil pesos en esa cosa sino que estoy dándole esa partida esa cantidad de dinero porque en algún momento la vamos a necesitar quizá 10 mil quizás 30 mil quizá los 50 mil comento esto y lástima que no está no veo norma y a Carmelita que ellos están ahí en el comité de adquisiciones comento esto porque se me hizo un comentario de parte de alguien del comité de adquisiciones en el sentido de que alguien dijo respecto a unas computadoras que ahorita les voy a platicar esas computadoras que por qué hoy por qué gastar casi 150 mil en dos computadoras dice es que ustedes ya lo autorizaron en la comisión de hacienda y patrimonio yo como si ustedes son los que compran no es que ustedes ya autorizaron la transferencia no pero no significa que lo que esté en la transferencia eso se debe de gastar y les platico de estas dos computadoras por cierto se vio en la en la el comité de adquisiciones del pasado martes 17 de agosto es una requisición pendiente son dos computadoras que está requiriendo la dependencia de informática son dos computadoras iMac de Apple ya vi las características ya vi cuánto cuestan esas computadoras en la página de internet oficial de la empresa Apple esas computadoras cuestan 59 mil pesos cada una con esas características hay que recordar que Apple se caracteriza porque son computadoras que ya vienen armadas con ciertas características y no es no la voy a hacer a tu medida sino así está así te la vendo y entonces el comité de adquisiciones este pues tiene tres cotizaciones una por la empresa Apple que es de 134 mil 498 que les digo esas máquinas cuestan 59 mil es decir 118 mil pesos por esas dos no sé por qué tiene una cotización de la misma empresa por 134 mil 500 otro proveedor en la tienen 135 y el otro proveedor en 142 mil 500 bueno por qué les comento todo esto pues porque a lo mejor los que estamos aquí no estamos tan enterados de todas estas todas estas cosas pero si estamos enterados que tenemos que cuidar el recurso económico humano y material del gobierno municipal en beneficio de la ciudadanía no ya lo comentaba miren al principio de la sesión 5 mil pesos más 5 mil pesos menos hay que hay que ahorrarnos esa esa lana me comentaron que la compra de estas dos máquinas se hizo con el proveedor más caro o sea 146 mil cuando Apple nos las vende en 120 mil son 20 y tantos mil pesos más el argumento fue que con Apple había que pagar este pues primero pagar y después nos mandan las computadoras yo creo que en todos lados no digo pagas luego te las envían y no se querían arriesgar en eso y decidieron este pues comprarlas las más caras porque creo que están disponibles en ese momento insisto lástima que no está Norma no está Carmelita que son las que están ahí en el comité para que tomaran nota de esto y que por favor no permitan este tipo de de situaciones que el único que estamos dañando son las arcas municipales si no tenemos dinero para muchas necesidades importantes por qué gastar veintitantos mil pesos más en dos computadoras yo lo dejo así y ojalá presidenta puedo comentar con Norma Carmelita que están en el comité de adquisiciones muchas gracias adelante Conchita gracias nena aprovechando el tema pues bueno las cotizaciones que nos presentan aquí para informática pues están bastante elevadas ojalá y como dicen una cosa es la cantidad que ponen y otra cosa es que se tengan que gastar todo hay que checar que el comité lo cheque y que realmente se preocupen por eficientar y que nos alcance para más presidenta usted ha estado preocupada en cuando tenemos las comisiones porque no nos alcanza para más entonces en esa situación pues sí que nos alcance para más buscando la mejor opción yo creo que Apple si es marca Apple y te la está dando más barata no puede haber otra opción que te la den más cara y que así me conviene pues no no puede ser no es lógico yo creo que la compra cuando se autoriza es porque hay porque existe y porque se puede comprar vamos comprándola y que se paguen y que sea la mejor y lo más directo que se pueda no hay que meter intermediarios cuando podemos eficientar los recursos muchas gracias gracias adelante Lucía gracias gracias presidente si me permite aprovechando la coyuntura que el regidor Ligoberto vio en la diferencia en la transferencia número 157 al parecer pues la suma sí suma 55 ¿qué les parece si le quitamos esos 3 mil pesos a los alimentos y ya que queden 52 mil pesos como quedó presentado y así nos evitamos problemas de parecer pero de una vez dejo la anotación aquí y así ya en alimentos en vez de 5 mil quedarían 2 mil pesos solamente ¿verdad? y ya creo que queda más hay que quitarle 3 mil a los 5 mil entonces quedaría 2 mil a ver regidor en regidor Luis Antubo sí perdón sí Lucía gracias qué bueno que vio la cédula esa cédula estábamos viendo serían a los 6 serían quitarle los 3 para que queden los 52 porque son 6 mil lo que pusieron en la petición de alimentos sí la cédula que está viendo Lucía es donde viene y efectivamente la suma da 50 entonces sí quitarle los 3 mil quedarían 3 mil en alimentos y si lo vemos a bien los otros 3 mil los podemos mandar o al deporte o al cemento de las jarrillas y de una vez que quede no sé yo creo que sí crees una buena observación que quede a algo que nos dé algo para el municipio no en alimentos que se va a ir en nada porque ya deberían de haber cubierto alimentos y creo que que eso no no deberían de haber aumentado ahí pero yo creo que sí es conveniente que se le pregunte al delegado dónde le haría más falta porque nosotros no tenemos el conocimiento de esos 3 mil pesos dónde fueran estuvieran mejor gastados quitárselos a la comida estoy de acuerdo pero saber a qué rubro se le puede aumentar a cuál se necesita más no nosotros hacerlo porque realmente no sabemos dónde ¿verdad? bueno entonces quienes estén por la reglamentación adelante Gustavo sí muchas gracias presidente no veo la delegación de Capilla en la participación de ese monto el correspondiente a las fiestas patrias ni la agencia de de ojo de agua no sé es te podría contestar yo no sé la presidenta que nos va a decir pero es lo que pasa es que en la comisión lo vimos y a lo mejor no les dio tiempo de hacer un análisis correcto y también dijimos que todavía tenían tiempo para poderlo meter en la siguiente para que sí pudieran tenerlo para que no lo metieran nada más así supongo que por eso no tenemos la respuesta de estas dos pero no sé qué nos diga la presidenta muy bien bueno mi observación es simplemente para eso que menciona la regidora Conchita si no sé si hubo comunicación pero que no queden fuera de esta participación y este porque suele suceder que luego les dicen no pues no lo hiciste llegar a tiempo ya no queda no sé si hubo comunicación o no pero aquí lo importante es que si puedan utilizar ese ese monto porque definitivamente hay muchas necesidades en las delegaciones y este pues esa cantidad se puede utilizar yo vi que por ejemplo San José está metiendo en asfaltos que ahorita nos hace tanta falta en muchísimas calles pero bueno solo por citar un ejemplo gracias este no más igual hacer del conocimiento a quienes faltaron que si lo ingresen su proyecto para que puedan participar de este beneficio gracias Gustavo la transferencia 160 la de el ojo de agua de la tilla entonces sería solo capilla de Guadalupe o yo no me lo hallé no más tiene 9 mil pesos sí pero es un tubo de PVC para para la completar el trabajo sanitario de la cancha de béisbol sí y eso ya lo había metido antes que lo que eso si no lo habían presentado antes de que presentara el proyecto más bien no presentó el proyecto del ahorro ha de haber sido la transición de que Gustavo se iba pero de todos modos no creo que haya problemas y desde ahorita nosotros autorizamos este la compra de los utensilios de lo que más le necesite por eso pero lo que tenga correspondiente para su fiestas patrias lo gaste pero en cosas como hemos dicho aquí en cosas necesarias para la misma delegación si quieren que se apruebe de una vez para que no quede fuera capilla de Guadalupe así es a mí me parece bien y este yo creo eso que mencionó este presidente yo creo que es esto donde hubo el cambio donde Gustavo renuncia y entra como encargado de Púlveda quizás no tiene de conocimiento esto entonces pues yo sí estoy en el acuerdo no sé los demás una pregunta ¿quién se iba a encargar de notificarnos de notificarles a ellos? porque no supe en qué se quedó y probablemente también la delegación la delegación nosotros los mismos delegados cuando se supieron ellos que no había permiso para las fiestas patrias ellos solicitaron que como se había hecho el año pasado gastarlo de las fiestas patrias en cosas que se necesitaran las delegaciones les dijo que sí pero yo creo que fue en el cambio si recuerdan hace 15 días este Gustavo hicimos el cambio de delegado por el este ahí en Capilla de Guadalupe yo quiero creer que eso fue el problema pero aquí me está diciendo Lucía que la en la comisión que va a ser el miércoles que entra podemos ponerlo en la administración a ver es que le comentó a la presidenta que podemos sacar un acuerdo bueno aquí también está Tacho escuchando que no tengo una cantidad aquí ya viene transferencia con ciertas cantidades yo no sé cuánto sea de Capilla yo no sé si sería conveniente que nos esperáramos al próximo miércoles que siempre los miércoles son las comisiones que ahí se aprobaba ya lo de Capilla de Guadalupe hasta la comisión porque no sé no sé si me afecte ahorita porque no tenemos cantidad yo como le notifico a la delegación que se la aprueba que o por qué la misma cantidad que tenga pero si es importante que ustedes como regidores dice la presidenta que la misma cantidad que ya tiene para mí si es importante que ustedes como regidores le aprueben y se los va a gastar no nomás la cantidad porque ahí está lo que decía la regidora Conchita pero bueno como ustedes digan si quieren pues me las averiguo para sacar un dictamen sin cantidades bueno nos tendríamos que esperar los 15 días hasta la próxima sesión de la sesión de ayuntamiento entrante ya de septiembre para que Capilla tuviera su aprobación yo lo único que digo aprobarles en este momento también a Capilla este lo de la comisión del miércoles entrante si el monto que ya tiene destinado está bien que se les apruebe yo a favor como lo menciona Gustavo pero en defensa de Gustavo Torres y de Josué que toman yo sí prefiero que sea en la comisión del miércoles para que queden las partidas de donde sale y todo porque en ese intercambio a ver la partida 2.36 a donde se fue siempre pero sí el día de mañana que el coordinador de delegaciones le hable sabes que Josué tráete tu petición se tiene el lunes y el 2 de septiembre estamos luego el 2 de septiembre para que él pueda hacer uso ya de su recurso yo lo digo en defensa de ambas personas de quien entregó y de quien recibe para que sepa de dónde sale y a dónde se va pero sí de acuerdo que sí se tome porque luego pues se pasa el tiempo y se va sí presidente y nomás este que presente pues su proyecto yo no tenía ningún inconveniente en que en que se autorice en este momento pero igual para que presente el proyecto igual que los demás aunque sí son 15 días yo estoy de acuerdo con la presidenta y esos 15 días este es pérdida para el tiempo que resta de la administración y para el uso de ese monto pero bien adelante a ver aquí tiene pero aquí aquí tiene algo si nada más que me a ver permítame el coordinador de delegaciones les dile que se se calla un poquito el coordinador de delegaciones que es el encargado de haber hablado en su momento cuando Tacho nos dijo de eso me está diciendo que Capilla de Guadalupe no presentó no quiso presentar entonces que no quisieron entonces a mí me parecería pues que si hay algo que lo presenten para la siguiente comisión y se apruebe para el día 2 de septiembre porque ahorita que les estaríamos aprobando si no quisieran presentar en tiempo yo sé que los regidores no somos no son operativos ni nosotros o sea nadie pero no sé si aquí puede en suplencia Gustavo ver qué necesidad tiene Capilla de Guadalupe para que su dinero de las fiestas se pueda gastar y no dejarlo porque si no lo quieren pues se va a regresar a las arcas así es yo les puedo decir presidente muchas gracias presidente yo les puedo decir de entrada yo acabo de platicar con José por eso me sorprende con el nuevo delegado y él me hablaba de la necesidad de asfaltos porque las calles que están asfaltadas están muy dañadas entonces yo le comenté eso va a venir un monto destinado para la delegación lo pudieras utilizar en eso entonces de entrada esa es una necesidad y yo sé que incluso el monto que esté determinado no alcanza para todo pero pudiera ayudar para una parte sin embargo si ustedes lo tienen a bien pues se lo presentamos el monto a José que lo determinen él en qué necesidades tiene yo les estoy diciendo una que tengo muy clara porque él me lo dijo pero igual que él diga me sorprende pues que no hayan querido entregarlo qué necesidades tienen cuando siguen muchas gracias si me permite presidente adelante concita no es defender a nadie ni nada pero probablemente él está entrando está queriendo organizar sus documentos darse cuenta realmente que falta porque a lo mejor él quiere si esto es para fiestas patronales quisiera meterlo a cultura o al deporte y entonces iba a analizar el proyecto que tiene para poder dar un seguimiento entonces yo creo que si nos esperamos al miércoles y que se apruebe también creo que lo más indicado es que por lo menos se apruebe en la comisión lo que se le va a autorizar creo que es lo más indicado no podemos hay que hagan como sea y que de una vez lo gasten yo creo que lo más indicado es que se apruebe por la comisión por lo menos y darles el tiempo y creo que la delegación también tiene muchísimas necesidades y presentará el proyecto probablemente no hubo una buena comunicación para que con tiempo pudieran ejercerlo lo más adecuado posible vamos dándoles la oportunidad de aquí al miércoles a que presenten algo que sea adecuado y que nosotros también digamos bueno en la comisión se está aprobando no nada más así es mi punto de vista y esperemos que todos estemos de acuerdo bueno ya no hay que largar este punto nos esperamos para que el miércoles se haga este se presente en la comisión de administración de hacienda perdón y este y ya el día 2 de septiembre se presenta en la sesión de ayuntamiento entonces quienes estén por aprobar el punto expuesto condicionando a capilla a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad y la delegación también capilla y la delegación este presidenta la agencia perdón la agencia perdón la agencia ya lo presentó conchita conchita es el último punto la agencia si está es el la modificación de mezcala la transferencia 160 la perdón la delegación de mezcala es a la que me refería no pero con la modificación de mezcala así es ok entonces quienes estén por la afirmativa a favor de levantar su mano regidor toño se aprueba por unanimidad de los presentes con la ausencia del vestidor toño el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza las recalender recalenderizaciones presupuestales que se describen en el dictamen las junto con la variante de mezcala le solicito a la secretaria general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso C S si con su permiso esto es un examen de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública para que primero se autorice recibir como donación anticipada para futuras organizaciones como área de sesión para destinos el premio rústico denominado lagunitas ubicado a 3.9 kilómetros al noroeste del municipio de Tepatitlán con una superficie de 4.625.26 metros cuadrados registrado en la escritura pública número 3.547 de fecha 12 de octubre de 2020 segundo se autorice que lo anterior se tome a consideración como donación anticipada para fraccionar los siguientes predios predio denominado lagunitas ubicado a 4.2 kilómetros al noroeste de esta ciudad con una extensión superficial de 7.754.18 metros cuadrados propiedad del ciudadano José Eduardo Casillas Casillas según la escritura número 2232 inciso B predio denominado lagunitas ubicado a 2.5 kilómetros al noroeste de esta ciudad con extensión superficial de 5.000 kilómetros cuadrados perdón metros cuadrados propiedad del ciudadano José Eduardo Casillas Casillas y María Olimpia Ruiz Martín según la escritura número 10.414 inciso C predio denominado lagunitas ubicado a 2.5 kilómetros al noroeste de esta ciudad con una extensión superficial de 6.984 punto 0.2 metros cuadrados propiedad del ciudadano José Eduardo Casillas Casillas y María Olimpia Ruiz Martín según la escritura número 10.677 inciso D predio denominado lagunitas ubicado al noroeste de esta ciudad con una extensión superficial de 6.029 punto 63 metros cuadrados propiedad del ciudadano José Eduardo Casillas Casillas y María Olimpia Ruiz Martín según la escritura número 26.613 tercero lo anterior no exime al interesado de cumplir con lo que marca el código urbano para el estado de Jalisco y demás leyes relativas y aplicables en el municipio de Tepatitán de Buenos Jalisco con relación al procedimiento de urbanización de los predios mencionados anteriormente asimismo deberá acudir a la jefatura de ordenamiento territorial urbano para la autorización de su proyecto definitivo cuarto se faculta al presidente síndico y secretario general respectivamente para que suscriban la escritura de donación a favor de este municipio el cual correrá por cuenta y costo de los solicitantes los ciudadanos Eduardo Casillas Casillas y María Olimpia Ruiz Martín es cuanto nuevamente el regidor Luis Arturo tiene un uso de la voz si esta solicitud la recibimos y la analizamos en la comisión de obras públicas comentarles que ahí vienen alguna información como que está ya tipificado y catalogado dentro del plan de desarrollo urbano como un H3 y está dentro del área de crecimiento a mediano plazo si recuerdan está contenido nuestro crecimiento en Tepatitlán de hecho la administración siguiente tendrá que revisar el plan de desarrollo puesto que tendrá que hacer ajustes por el crecimiento que ha tenido nuestra ciudad aquí este espacio si ustedes ubican lo que es paso de carretas por la autopista varios jóvenes pasan por debajo está una conexión por un lado de los viveros del lado derecho viendo hacia el norte del lado izquierdo paso de carretas toda esa zona ahorita por la pandemia sabemos que no hay tránsito en cuestión de alumnos pero ellos no tienen un área de resguardo en algún momento se pensó que este espacio en un futuro una vez que se urbanice pues fuera un área de resguardo donde ya si recuerdan está haciendo el levantamiento de paso de carretas de esa realidad que topa hasta la autopista que se conecta también por la parte de Lomas de Popotes Hacienda Popotes está dentro de nuestra mancha urbana no está de aquel lado de la autopista por eso la petición de recibir de manera anticipada ese espacio de casi 5 mil metros con la ventaja que tendríamos un espacio que en un futuro también con quien urbanice a un lado quien esté en la cuestión de desarrollo urbano desde la dirección hablar con el otro urbanizador y poder tener áreas que adolecemos de áreas más amplias de donación ya que se hacen más pequeñas porque también quien colinde con ellos le pueden decir por los porcentajes que debe de donar pues tener áreas de cuando menos una hectárea áreas de donación que permitan poder ofrecer varios servicios aquí se hace esta petición como donación anticipada está en esa zona quienes un día puedan transitar lo que es el paso de carretas creo que aquí varios regidores conocen que transitan los jóvenes que salen de la universidad y se vienen caminando cuando el clima así lo permite muchos caminan y llegan hacia la zona de los viveros o hacia la zona de las colonias es esa las dos zonas si recuerdan también en paso de carretas ya hay tres desarrollos habitacionales paso de carretas que es parte irregular y otros dos que ya nos pidieron porque se está trabajando ahí ya tienen concreto y demás esa zona está creciendo hay una vialidad es donde está el pozo ahí toda esa zona es donde en algún momento por el crecimiento que tiene TEPA se va a dar esa es la petición que se hace recibir para tener ya esos metros y que las siguientes administraciones con quienes colindan pues tratar de lograr donaciones de cuando menos una hectárea que serían para diferentes situaciones que se pudieran utilizar es cuanto les pido levanten su mano si están de acuerdo con el punto expuesto regidor regidor Toño se aprueba por unanimidad con ausencia de regidor Toño el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza recibir como donación anticipada para futuras organizaciones como área de sesión para destinos un proyecto rústico denominado Lagunitas de este municipio de conformidad a los términos del dictamen respectivo le solicito a la secretaria general de lectura al punto siguiente que corresponde a varios uno y con su permiso el punto número uno de los varios es una solicitud de la fracción del partido revolucionario institucional por parte de la ciudadana regidora María Concepción Franco Lucio donde solicita primero se autoriza la celebración del convenio de colaboración para la transferencia de recursos ejecución de obra pública entre el gobierno del estado de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco con la finalidad de realizar el proyecto restauración conservación y mantenimiento de inmuebles con valor patrimonial en la parroquia de San Francisco y así es del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para lo anterior el gobierno estatal aportará la cantidad de un millón seiscientos mil pesos para el desarrollo de obra pública en los municipios dentro del programa rehabilitación de templos con valor patrimonial en el estado de Jalisco dos mil y uno segundo se faculten los representantes del gobierno municipal los ciudadanos María Elena de Anda Gutiérrez Salvador Mora López Lucía Lorena López Villalobos Salvador Hernández Cedillo y José Francisco Sandoval López de Arte y Cultura respectivamente para la firma del convenio correspondiente ¿cuánto presidente? Adelante Conchita tienes el uso de la voz Gracias presidente bueno pues como bien escucharon antes que nada agradecer a Conchita de verdad que esté presentando este punto muchísimas gracias de nada pues como bien escucharon el gobierno del estado este tenía a través de la Secretaría de Cultura del Estado algún recurso y el señor Cure Emiliano al ver que este recurso era para la restauración conservación y mantenimiento de inmuebles con un valor patrimonial como es el de la parroquia de San Francisco de Asís que es tan representativa en nuestro municipio tuvo a bien el poder gestionar un millón seiscientos mil pesos para esta parroquia entonces este este convenio tiene que hacerse forzosamente por medio del municipio y el gobierno del estado y este bueno pues nos da muchísimo gusto el poder poder presentar y que se bajen recursos para este municipio y sobre todo para una obra tan importante y tan representativa de la ciudad y antigua como es la parroquia de San Francisco como bien escucharon pues ya lo lo redactó Lucía Lorena como tal tal como tiene que quedar y esto es cuanto presidente muchísimas gracias quienes hacen el favor de aprobar este punto favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el regidor Toño no está conectado entonces unanimidad de los presentes gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración del convenio de colaboración entre el gobierno de los estados de Jalisco a través de la Secretaría de Cultura de Jalisco y este municipio con la finalidad de realizar el proyecto de restauración conservación y mantenimiento del inmueble con un valor patrimonial en la parroquia de San Francisco de Asís del municipio de Tepalitán de Morelos Jalisco de conformidad con la solicitud presentada le solicito a la secretaria de lectura al punto siguiente que es varios dos con permiso mi computadora también se está pagando solicitud de la presión del partido por parte de la presidenta de Marilena Arianda Gutiérrez para que se autorice integrar la comisión de entrega recepción de conformidad con lo dispuesto por los artículos dieciocho de la ley de entrega recepción del estado de Jalisco y sus municipios y artículos ocho, nueve y diez del reglamento de entrega recepción del municipio de Tepatitlán el perdón la cual tendrá por objeto verificar que el proceso de entrega recepción se realice a la normatividad correspondiente dicha comisión estará conformada de la siguiente manera presidente municipal quien presidirá los trabajos síndico municipal secretario general de ayuntamiento encargado de la hacienda y tercero municipal titular del órgano interno de control quien fugirá como secretario ejecutivo comisario de seguridad pública y tránsito municipal director de protección civil y bomberos director de desarrollo y buena obra pública director de servicios públicos municipales director del OPD del DIP y del OPD del agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán asimismo los ciudadanos de la administración pública municipal entrante dos mil veintiuno dos mil veinticuatro que fueron nombrados por el presidente municipal electo serían los ciudadanos siguientes José Luis Gómez Martín José Luis Erna Torres Francisco Javier de la Torre Muñoz José de Jesús Landeros Cortés Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez Juan Enrique Carrillo González Carolina Cervantes González Carina González Pérez Mireya Franco Barba José Alfredo Martín Martín Irma Yoranda García Gómez Arturo Pérez Martínez Luis Enrique Mariscal Casillas Oscar Onelas Martín María Alvarado Alvarado Raimundo López Vera José Jesús Reyes Gutiérrez Fabiola Martín Padilla Es cuanto presidente Bueno yo creo que aquí no hay mucho que explicar como se debe de ser la entrega y recepción tanto la administración saliente como la entranca tiene que presentar sus este integrantes de quienes harán la entrega y la recepción entonces es nomás para autorizar ese ese procedimiento quien esté por la afirmativa a favor de levantar su mano se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza integrar la comisión de entrega recepción la cual tendrá por objeto verificar que el proceso de entrega recepción se realice a la normatividad correspondiente dicha comisión estará conformada de conformidad con los con la solicitud presentada le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde a varios tres con su permiso presidente punto número tres de los puntos varios es solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte del ciudadano regidor rigoberto gonzález gutiérrez sobre asunto relacionado con obra pública es cuando gracias adelante chacho tienes el uso de la voz muchas gracias y de nueva cuenta buenas tardes a todos este tema que les voy a platicar ahorita y obviamente al final este les digo cuál es mi solicitud es porque porque apenas me estoy enterando pues de de esta información si no si lo había tenido en su momento lo hubiera comentado en la comisión de desarrollo urbano planeación y obra pública tiene que ver con una con un oficio que le llegó a la presidente municipal a la titular del órgano interno de control e incluso a todos los regidores es un oficio relativo a la ampliación y construcción de oficinas del registro civil etapa primera el escrito está firmado por el arquitecto rodolfo padilla orozco representante de espacios y construcción de los altos s adc y en él manifiesta lo siguiente comenta que en el proceso de apertura de paquetes se hizo la observación al ingeniero jorge hernández martínez jefe de proyectos de obras públicas municipales que los catálogos documento e 13 de las proporciones de los concursantes francisco gómez velásquez y melissa isaaclomeli y cumplían en el numeral 6 a su letra dice serán desechadas por la dirección de desarrollo urbano y obra pública y posteriormente el acto de apertura durante la revisión de los documentos en los casos siguientes 6.11 cuando el proponente le falte anotar el precio unitario con letra en el catálogo de conceptos lo cual no tenía ambos catálogos y no se anotó la inconsistencia en el fallo dice el arquitecto rodolfo padilla que en el oficio que hace notar que los catálogos se firmaron por todos los participantes en la apertura por tal motivo de la inconsistencia de los paquetes pide el arquitecto que se dé que se le dé una justificación del proceso llevado para la evaluación de los paquetes ya que al pedir la obras públicas le comentaron que ellos no se encargaron de evaluarla que fue la oficina de presidencia donde se dio la revisión incumpliendo así también las bases en el numeral 6 que sí que dice que serán desechadas por la dirección de desarrollo urbano y obra pública se despide esperando contar con una respuesta a su petición ya que este tipo de acciones dice él contradicen a lo que marca el artículo 1 de la ley de obra pública el estado de calisco y sus municipios en el párrafo cuarto que dice la contratación de obra pública y servicios relacionados con la misma que realicen las dependencias y entidades de poder ejecutivo así como los poderes legislativo y judicial y los organismos constitucionales autónomos se deberá realizar con base en los principios de legalidad honestidad eficacia eficiencia economía racionalidad austeridad transparencia control y rendición de cuentas bueno eso dice este oficio y yo ya estuve revisando las bases los fallos y efectivamente este uno de los de las bases uno de los artículos dice que si no tiene anotado el precio unitario con letra en el catálogo de conceptos es a pues es una cuestión cuestión que una inconsistencia perdón y por lo tanto no debió haberse dado el fallo a quien se dio de hecho ya hay contrato la obra ya se está haciendo e incluso este a la persona que se le dio la obra y es lo que lo mismo que comentamos hace rato las computadoras no la persona que se le dio la obra tiene un costo de 50 mil pesos más que la más económica presentada en esta propuesta me preocupa porque pues porque aquí este alguien está haciendo mal su trabajo y obviamente no digo que seamos nosotros los que estamos aquí en pleno ayuntamiento porque a lo mejor no estamos enterados de todo lo que pasa en las dependencias pero me preocupa que si el arquitecto Rodolfo Padilla Orozco que usted lo conoce una persona honorable diga que el jefe de proyectos más bien que se le hizo la observación al jefe de proyectos y que el jefe de proyectos contestó sí efectivamente no vienen los precios unitarios anotados con letra vamos a hacer esa anotación en el fallo cosa que no se hizo y lo del fallo más bien donde se evaluó la obra fue en oficina de presidencia y no en la dirección de obra pública donde se supone que debió haber sido este proceso aquí lo importante es cerrar bien la administración no dejar pendientes a la siguiente porque seguramente esto a la hora de la entrega recepción pues es quien vaya a tomar obra pública pues va a ser las anotaciones necesarias por si llega auditoría y en este caso para pues debe cuidarse usted presidente y el tesorero municipal porque son los que pues lleva la carga y del patrimonio sobre todo y lo hago y lo es lo pongo aquí por eso para cerrar bien nosotros entregar de la mejor manera posible la siguiente administración y que se cuide usted sienta obviamente aquí insisto ahí no sé no sé si es el jefe de proyectos el director de obra pública no lo sé pero lo que yo estoy solicitando en virtud de este oficio es que se turne a la comisión de desarrollo urbano planeación y obra pública colegiada con la de transparencia rendición de cuentas combate a la corrupción para darle seguimiento a esto y este pues descartar descartar que tengamos alguna problema como ayuntamiento usted como presidente municipal y también la siguiente administración que tenga un problema menos no lo dejo a consideración de todos ustedes muchas gracias Luis Arturo no sé si quieres tomar la luz o la voz no si si quieres de hecho el escrito que que nos llegaron tengo entendido que ya están empezando porque también venía con copia para Francisco Vázquez Zárate pero igual lo venía para todos si lo si lo turnan lo vemos en la comisión y le damos el seguimiento como tal si como todo ciudadano cuando nos hace una una petición o le damos el seguimiento como ahí venía dirigido a contraloría y además me imagino que contraloría ya está haciendo lo que corresponde pero no lo turna y lo tomamos ahí en la comisión con gusto de acuerdo bueno entonces el acuerdo que daría la el acuerdo que daría de la siguiente manera se hay este los que estén de acuerdo para que se turne a las comisiones de administración y transparencia horas de obras públicas y transparencia por favor se aprueba por unanimidad blanca regidora blanca bueno por mayoría entonces el acuerdo que daría a favor Lucy perdón se me trabó mi teléfono se autoriza se autoriza que las que este asunto se pase se turne a la comisión de obras públicas y de transparencia muchísimas gracias y no habiendo más asuntos que tratar diciendo las diecinueve la presente sesión del día diecinueve de agosto del dos mil veintiuno recordándoles a los ciudadanos integrantes de la honorable cuerpo de inicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día dos de septiembre del año dos mil veintiuno de manera aquí sí a mí no sé si quieran todavía otra vez virtual o ya presencial las la ya 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 Gracias.